En el año de 1923, hubo en Chicago una reunión muy importante, a la cual asistieron 9 de los financieros de mayor éxito en el mundo en esa época. Esos 9 fantásticos personajes eran nada menos que... Positivamente tenemos que admitir que en este grupo se encontraban reunidos los hombres más prósperos y supuestamente dichosos del mundo entero. Al menos, ¿un grupo de hombres que habían encontrado el tan anhelado secreto de hacer dinero a manos llenas? Pero, ¿qué fue de esos grandes señores y potentados 20 años después, en 1943? El presidente de la empresa de servicios públicos, Samuel Insull, murió sin un peso, fugitivo de la justicia en un país extranjero. El presidente de la empresa de acero, Charles Schwab, murió en bancarrota y sus últimos 5 años estuvo viviendo de préstamos. El presidente de la compañía de gas, Howard Hobson, murió recluido en un hospital de cicatría. El más grande especulador de trigo, Arthur Guthon, murió insolvente en un país extranjero. El presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Whitney, fue liberado de prisión después de cumplir una larga condena. Al miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Albert Fall, se le liberó de la prisión para que pudiera morir en su hogar. El lobo más grande de Wall Street, Jess Livermore, se suicidó. El presidente del monopolio del fósforo, Ivan Kroeger, se suicidó. El presidente del Banco Internacional, Leon Fraze, se suicidó. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y él enderezará tus veredas. No sea sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo haces, será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso, no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos sólo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales, y la primera es del Salmo 50, versículo 12, dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Pues eso define el asunto hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío, para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo, y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada, pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme, deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre esto. Lo han escuchado, algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Luego dice, traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón y probadme ahora en esto. Dios dice, pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, y dice Jehová de los ejércitos, ¿qué está diciendo? Dice, protegeré lo que tienes. Quizás alguien diga, pues, ¿cómo Dios haría eso? Depende de la situación. Dios sabe cómo protegerlo. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa, pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se siente en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos, si estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva. No sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Gracias. 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 Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al Rey como Jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el Rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Gracias. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Gracias. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos Pídele a Dios que los ayude Intercede en su favor y da gracias por ellos Ora de ese modo por los reyes Y por todos los que están en autoridad Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila Caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video